Dios te bendiga hermano, gracias por siempre ver mis videos Siempre tratamos de subir cantos sencillos, fáciles de aprender Básicos verdad, para uno que va empezando en el instrumento, en el acordeón Siempre te subo el video, la guía, la base para que al menos tu ya vayas aprendiendo a tocarlos Gracias porque siempre estas ahí en oración, tanto por mi y el grupo Y bueno hermano, aquí está el canto, tiene algunos detalles, le falta todavía Es el canto sigue adelante sigue, estilo grupo luz divina Sería en un acordeón de fa En el tono de mi bemol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!